Tucumán en Noticia Yo creo que no hay nada más lindo y más gratificante que como gobierno de la provincia poder estar entregando casas. Esta es plata de todos los tucumanos. Entre todos vemos de ir sumando esfuerzo, entre todos aportamos nuestro granito de arena para que esto hoy sea una realidad. Y obviamente a redoblar los esfuerzos y renovar una vez más el compromiso del gobierno de la provincia de Tucumán para que Tucumán esté mejor. Señor Mansur, usted ha cumplido un sueño bello, bello, que nunca imaginé en mi vida.